He decidido correr como candidato a la presidencia de la República. El interés que mantiene el presidente Nayib Bukele de participar en las próximas elecciones continúa siendo un tema de discusión entre la población salvadrueña. Esta mañana el abogado constitucionalista Francisco Bertrán Galindo compartió su valoración. Porque la sala lo que ha hecho es habilitarle a él el derecho. Él está actuando bajo ese marco protector de la resolución de la sala. O sea, no está haciendo nada que se le haya prohibido en el marco legal actual. Porque la sala lo ha habilitado. Faltaría ver qué va a decir el tribunal ya en el momento que tenga que presentar todos sus atestados. Pero el analista Enrique Anaya no opina lo mismo. La constitución salvadueña en al menos seis disposiciones, podríamos decir hasta diez casi, pero en al menos seis, es muy contundente que existe el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Y qué significa alternabilidad? Pues el cambio de personas. O sea, esa es la esencia. Si continúa la misma persona, pues no hay alternabilidad. Así que definitivamente es total y completamente inconstitucional, ilegal, la anunciada candidatura del señor Bukel. Ambos opinaron que es lo que debe de prevalecer en la actualidad para que la reelección sea constitucional. Si la resolución de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia o lo que decida la máxima autoridad en materia electoral, hablamos del Tribunal Supremo Electoral. Digamos, el Tribunal Supremo Electoral no tiene que hacerle ninguna consulta ni nada a la sala, como dijo el señor Ulloa. El Tribunal Supremo Electoral puede resolver por sí mismo. Yo creo que a partir de la resolución de la sala, que le habilita poder reelegirse, pues yo creo que es lo más natural, que si tiene la posibilidad y él cree que pueda ganar, pues es lógico que él quiera correr. El presidente Bukele tiene a la fecha más de 12 meses para evaluar si renuncia al cargo de mandatario o solicitará permiso en la Asamblea Legislativa para poder buscar una nueva candidatura presidencial. Javier Ponce, Telenoticias 21.